Esta ha sido una demanda colectiva incobada contra el ENE por el incumplimiento en el pago del índice inflacionario tipificado en el contrato colectivo y emanado por el Banco Central de los años 2018-2021. Son más o menos 111 millones de esta primera fase porque se ha manipulado el valor, violentando el derecho a nuestra gente y acá más o menos los beneficiados están 70% en la parte técnica de los 1.100 que son en este momento del total de 1.800 compañeros afiliados. Este es un derecho, una conquista que está establecida en el contrato colectivo, igual también como el gobierno llegó a un acuerdo con las tres centrales para pagar el índice a quien le correspondía, igual también el patrono tenía que hacerlo con nosotros y lo incumplieron. Por lo tanto, acudimos a la instancia judicial y la ley ha fallado a favor del derecho contractual y el día de hoy entonces se está haciendo efectivo en todo el país este derecho que ayuda a menguar un poco la situación de crisis familiar que tiene cada uno de nuestros compañeros trabajadores. Importante para el sindicato es el antecedente y el precedente contractual a favor de los trabajadores. Esto es crucial en el marco del reclamo futuro o actual que está llevando el sindicato para proteger el salario del trabajador porque desde el 2013 venimos con esta situación donde el salario ha perdido valor y le han aumentado en forma selectiva a otra gente y a las compañeras y compañeros se ha tenido que acudir a la vía judicial en pago de otros abogados o en este caso la que ha llevado la demanda colectiva el S&E y todavía falta corregir en el sistema el salario que tiene una mejora para cada trabajador en todo el país.